Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta Si no yo te apuesto a que no regresabas Solo vienes buscando mi ayuda El día en que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se siente perdido Se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada De estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida Y a cambio me diste Tan solo traiciones Te juré de tus muchas heridas Que a ti te causaron Tus viejos amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada De estar perdonando tus mismos pecados Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ya no le entra tu llave al candado Y ya no le entra tu llave al candado Y ya no le entra tu llave al candado